Cuando Volverán Las aves en mis ramas Cuando brillará el sol de mi esperanza Estoy en medio del desierto Sin agua, sin sombra, perdiendo las fuerzas Mirando hacia aquel horizonte Un oasis que calma esta sed que me quema Las horas pasan y yo sigo aquí Esperando un mar para naufragar Y ella en la arena poder descubrir Que de la soledad yo me pude salvar Yo creo que volverá el amor Dentro de mi vendrán las primaveras De nuevo brillará mi sol Y en el jardín brotarán mis flores nuevas Yo creo que volverá el amor Dentro de mi vendrán las primaveras De nuevo brillará mi sol Y en el jardín brotarán mis flores nuevas Y cuantas veces vi gaviotas hacia mi Y de repente cambiaron su rumbo Después yo descubrí que al no llegar aquí Me salvaría dolor profundo Yo creo que volverá el amor Dentro de mi vendrán las primaveras De nuevo brillará mi sol Y en el jardín brotarán mis flores nuevas Y en el jardín brotarán mis flores nuevas Cuando cesará la arena en mis pupilas Cuando le hallaré alzar a sus orillas Cuando pintaré paisajes de cohesías Cuando volverá la fauna en su alegría Estoy en medio del desierto Dentro de mi vendrán las primaveras Dentro de mi vendrán las primaveras De nuevo brillará mi sol Y en el jardín brotarán mis flores nuevas Yo creo que volverá el amor Dentro de mi vendrán las primaveras De nuevo brillará mi sol Y en el jardín brotarán mis flores nuevas Y en el jardín brotarán mis flores nuevas Y cuantas veces vi gaviotas hacia mi Y de repente cambiaron su rumbo Después yo descubrí que al no llegar aquí Me salvaría dolor profundo Yo creo que volverá el amor Dentro de mi vendrán las primaveras De nuevo brillará mi sol Y en el jardín brotarán mis flores nuevas Yo creo que volverá el amor Dentro de mi vendrán las primaveras De nuevo brillará mi sol Y en el jardín brotarán mis flores nuevas Yo creo que volverá el amor Dentro de mi vendrán las primaveras De nuevo brillará mi sol Y en el jardín brotarán mis flores nuevas Yo creo que volverá el amor Compartierro de mi aloha Yo creo que volveré al�